Al menos 80 personas heridas y 200 palestinos con doble nacionalidad y ciudadanos extranjeros cruzaron hacia Egipto por el paso de Rafaj en la franja de Gaza, que fue abierto por primera vez desde que inició la guerra entre Israel y Hamas el pasado 7 de octubre. Israel llevó a cabo su segundo ataque contra el campo de refugiados de Yabalia en la franja de Gaza, que según Hamas dejó 195 muertos. Las fuerzas israelíes dijeron haber matado a otro líder del grupo islamista Hamas después del bombardeo del martes que dejó al menos 50 personas muertes. Desde México hasta Chile, varios países de América conmemoran a sus muertos este 1 y 2 de noviembre. Con altares y ofrendas a los fallecidos se celebra esta tradición que nació de los pueblos originarios. Tenemos reporte desde Ciudad de México. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en la franja de Gaza. El paso de Rafaj abrió sus puertas el miércoles para evacuar hacia Egipto a extranjeros y palestinos gravemente heridos que fueron trasladados en ambulancias hacia los hospitales egipcios. Es la primera vez que se abre este corredor humanitario para permitir la salida de personas, pero se desconoce si su apertura se prolongará. Marina Sardiña con los detalles. Ambulancias a toda velocidad haciendo sonar sus sirenas y un conglomerado de personas alzando sus pasaportes al aire. El paso fronterizo de Rafaj que conecta la franja de Gaza con Egipto es su única esperanza para salir del sitiado enclave. Este miércoles después de tres semanas de asedio total abrió sus puertas, permitiendo la entrada de unos 80 palestinos gravemente heridos y ciudadanos con doble nacionalidad. He vivido todas las guerras. Cuando empezó la guerra pensábamos que nuestros problemas eran los cortes de electricidad y agua. Pero los problemas se hicieron mucho mayores. Emprendimos un largo viaje. Solo Dios sabe cómo salimos de Gaza para venir aquí. Pero no todos consiguieron cruzar los pocos metros de distancia que separan la guerra del desierto egipcio. Más de 500 personas con pasaporte extranjero lograron huir en seis autobuses. Según la lista publicada por la Autoridad General de Pasos y Fronteras de Gaza. Otros cientos esperan desesperados a que el portón de siete metros de ancho se abra de nuevo. Hemos venido hoy a las fronteras egipcias con la esperanza de salir de Gaza, pero nuestra embajada canadiense no se ha puesto en contacto debido a los malos servicios de red. No pueden contactar con nosotros. La limitada apertura fue posible por un acuerdo alcanzado entre Egipto, Israel y Hamas, con la mediación de Qatar y Estados Unidos. Se ha iniciado un paso seguro para que los palestinos heridos y los ciudadanos extranjeros puedan salir de Gaza. Los ciudadanos estadounidenses pueden salir hoy como parte del primer grupo de probablemente más de mil personas. Veremos más de este proceso en los próximos meses. Sin embargo, se desconoce si este corredor humanitario temporal se prolongará para evacuar a los extranjeros y palestinos de más de 40 nacionalidades, incluido personal humanitario, que continúan atrapados en Gaza. Las autoridades palestinas informaron que ya son 8.800 los muertos y 22.000 los heridos en la franja de Gaza por la ofensiva israelí, mientras las explosiones siguen escuchándose y los cohetes continúan iluminando el cielo de Gaza. La media luna roja palestina denunció que el ejército israelí continuaba bombardeando la periferia del hospital de Al-Quds y bombardeó el campo de refugiaros de Yavalia por segundo día consecutivo, dejando 195 muertos. Según Hamas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que se trata de ataques desproporcionados que podrían representar crímenes de guerra. Desesperados, los palestinos buscan entre los escombros por sobrevivientes en un lugar en el que dicen no había combatientes de Hamas, como justificó Israel. El informe es de Ramiro Cuevar-Beren. Estas son escenas que describen la desesperación que viven los palestinos en Yavalia, luego de que las fuerzas israelíes atacaran un campo de refugiados que dejó decenas de muertos y más de un centenar de heridos. Entre los escombros, algunos familiares de las víctimas buscan sobrevivientes mientras otros lloran sus pérdidas. Es el caso de Abdel Karim Rayán, quien sostiene una lista con los nombres de los 15 familiares que perdió. Eran inocentes, simplemente se quedaron en el campamento. ¿Qué mal hicieron? Todos ellos fueron asesinados. La casa de mi hermana con sus hijos, la casa de mi hermano con sus hijos, todos mis hermanos. Nadie se fue excepto mi hermano menor y yo, 15 personas. Estos son sus nombres, son inocentes y amables. Es literalmente una masacre. Hassan Ahmed, el hermano de Abdel Karim, reafirma que solo había civiles. A pesar de las afirmaciones de Israel sobre la presencia de líderes de Hamas en el campo de refugiados y remarca la falta de capacidad para buscar sobrevivientes. Desde ayer hemos estado intentando encontrar a alguien, pero no hemos podido. No hay equipo, ni equipo de defensa civil. Todo es esfuerzo personal para retirar los escombros. La zona ha sido completamente destruida, no hay combatientes aquí, todos son civiles, todos son gente inocente, no hay resistencia aquí. Mientras la comunidad internacional pide auxilio para los habitantes del enclave, el primer ministro israelí descartó la posibilidad de hacer una pausa humanitaria, alegando que sería un beneficio para Hamas. Y mientras el conflicto en Ucrania está cada vez más alejado del foco mediático, el miércoles Rusia emprendió la mayor ofensiva del año contra el territorio ucraniano. Según Kiev, las fuerzas rusas bombardearon 118 localidades en 24 horas sin que se conozcan cifras de muertos. Rusia mató a 59 personas en una ofensiva con misiles contra una cafetería. Esta es la conclusión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en su investigación revelada este martes sobre el ataque del 5 de octubre en la región de Kharkiv. El informe dice que las fuerzas armadas rusas fallaron en hacer todo lo posible para verificar que el objetivo fuera militar o que deliberadamente atacaron civiles o objetivos civiles. En cualquiera de los dos casos sería una violación del derecho internacional. Moscú asegura atacar exclusivamente objetivos militares en su guerra en Ucrania. Sin embargo, la Oficina para Asuntos Humanitarios de la ONU reveló este martes que desde el inicio de la invasión a gran escala, el ejército ruso ha matado al menos a 9.900 civiles o que al menos estas son las víctimas que han podido identificar. Tras más de un año y medio de guerra total, el 7 de octubre el conflicto entre Kiev y Moscú sufrió un declive de atención mediática y geopolítica. En Estados Unidos, los republicanos defienden destinar nuevos fondos a Israel mientras son cada vez más reacios a mantener la ayuda a Ucrania, que en octubre fue de 1.600 millones de dólares, según el ministro de Finanzas de Kiev. La Unión Europea, que este mes mandó 1.150 millones a Ucrania, asegura que la situación en Medio Oriente no desvía su atención de lo que ocurre a las puertas del bloque. La agresión rusa contra Ucrania alcanzó un nuevo pico de crueldad, con más de 100 ciudades y pueblos atacados en 24 horas. Moscú no debería hacerse ilusiones. Otra crisis no desviará nuestra atención de Ucrania. Nuestro apoyo continúa mientras sea necesario. Mientras, Naciones Unidas insiste en que el derecho internacional humanitario no es un menú a la carta y sus violaciones deben condenarse, vengan de enemigos o de aliados. Donald Trump Jr., el hijo mayor del expresidente de Estados Unidos, testificó en uno de los procesos que hay contra su padre. La demanda se centra en si el expresidente y su empresa engañaron a bancos y aseguradoras al inflar su patrimonio neto en los estados financieros. Al menos uno de esos estados pone a Trump Jr. como responsable. Pero el hijo del antiguo mandatario sostuvo ante la Corte Suprema de Nueva York que no recuerda haber trabajado en ninguno de los estados financieros. Donald Trump Jr. fue vicepresidente ejecutivo de la organización Trump. Es el primer miembro de la familia que ha testificado. Pasamos ahora a México. Este primero y dos de noviembre se conmemora el Día de los Muertos. Previamente, desde Ciudad de México, nuestro corresponsal Mario Carbonell nos comentaba en qué consiste esta festividad tan tradicional. Es una tradición que refleja mucho sincretismo. Se remonta a la época prehispánica donde los antiguos pobladores montaban esta ofrenda, este altar a los seres queridos difuntos. Y ya con la llegada del catolicismo hubo una fusión también con tradiciones cristianas. Básicamente es para recordar a los seres queridos. Se monta en su honor este altar que comentaba con la comida que a ellos les gustaba, con flores de cempasúchil, que son típicas de esta época y que decía la tradición que guiaban a las almas hacia este altar. También muchas veladoras. La gente acude a los panteones a recordar a sus muertos en un ambiente festivo. Es, de hecho, una tradición reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, patrimonio intangible desde hace más de una década. Pues los mexicanos ven a la muerte con este rostro festivo, sobre todo, como comento, para evocar a las almas. Este 1 de noviembre se dedica a los niños difuntos y el 2 de noviembre es para los fieles difuntos, es decir, los adultos que la creencia vienen a visitar a los vivos. Hasta aquí esta informativa en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.